Voy a hacer una sección de cuatro canciones dedicadas a la mujer. Recuerdo de los días del sol, desde la ventana, la tierra de abril que me anda buscando, va a sembrar de amor. Y aunque el corazón me duela a cada paso, siento tanta fuerza dentro de sí que alienta mis brazos. Porque soy hija de él, hija del viento que, que aunque el cielo oscurezca, tiene en sus alas, alas la voz que canta. Porque soy hija de él, hija del viento que, que anima tu respiración, tu amor. Brisa de la luna, cada amanecer me muestras el rostro del otoño que fue. Tengo la confianza de llenar mi seno en la savia y dulce, para en ti florecer. La esperanza colpa mi espíritu de vida nueva. Y al llegar el día siento esa paz que el viento se lleva. Porque soy hija de él, hija del viento que, que aunque el cielo oscurezca, tiene en sus alas, alas la voz que canta. Porque soy hija de él, hija del viento que, que anima tu respiración, tu amor. Y anima tu respiración, tu amor. Y anima tu respiración, tu amor. Y anima tu respiración, tu amor.